Pues yo quiero saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ay, ya, 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 voy a hablar. Mira, la verdad es que me das nauseoso. ¿Y si duermo? ¿Tengo pesadillas? ¿Y si no duermo? ¿Me deprimo? ¿Me quedo paralizada? ¿Estás estudiando una conversación? Mira, es tarde. Yo tengo que trabajar mañana. Hay gente que se levanta por las mañanas a trabajar, ¿sabías? ¡Me enfermas! Mira, olvídalo, ¿sabes? Olvídalo. Yo creo que es mejor que dejemos así. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Dejemos así, corta. ¡Gracias!